Y la lupa azul, la lucha y la floresta Al cuello jubilado, a danza, a boda, a festa Mira, 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 mira Mira, mira, lo beso, mira, mira, mira Mira, 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 mira Baila, solucha sin vivir Y la lupa azul, la lucha y la floresta Al cuello jubilado, a danza, a boda, a festa Mira, 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 mira Mira, mira, lo beso, mira, 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 mira Al mundo lo hacemos todos Es un camino y tenés un lugar Al mundo lo hacemos todos Tengo la suerte de poderte encontrar Y compartir lo que somos Las inquietudes que nos devuelven Y estar atentos a todos Porque de todos se aprende Desde el patio de la escuela hasta el mar En alguna mirada Cuentos en la biblioteca en el diván Con la cabeza en la almohada Puedo dejar a tu amigo Tus palabras locas Puedo tomarlas, usarlas, saber hasta dónde queda la boca Y buscando la manera de avanzar Y buscando la manera de avanzar Intentando de vuelta Caminando con el sueño de llegar Caminando con el sueño de llegar